Uno de los problemas que tenemos, que tiene nuestra institución es que como la mayoría de la gente no es de General Rodríguez, ni de Luján, ni de acá cerca, son todos de Capital, Capital, Gran Buenos Aires, yo digo que la EAA funciona cuatro veces por semana, cuatro veces por mes, que es una vez por semana el día sábado, que es cuando viene la gente y que vienen los miembros de comisión directiva, que vienen los socios, ¿no es cierto?, y que puede llegar a haber algún tipo de entendimiento, algún tipo de diálogo, algún tipo de reunión. Entonces, ¿qué pasa? Los tiempos que corren no son de días, son de semanas, o sea, para concretar tres reuniones tardás tres semanas, y a veces más, y no tenés posibilidad de llevar adelante todos los problemas y solucionarlos, los problemas que podés tener. Bueno, el tema es que a raíz de este tema, a raíz de esto, las cosas se fueron dilatando, que si sí, que si sí, que no, no, el asunto de que la comisión, esta comisión, a ver, algunos le dicen trucha, otros le dicen apócrifa, otros le dicen que entró por la ventana, el tema es que esta comisión directiva no cumple el estatuto, por lo tanto es una comisión directiva que no es válida. Muchas discusiones internas, mucho, bueno, los problemas clásicos de todos los clubes, asume la comisión, toma el control de las cuentas bancarias, todo eso, pero no es que con eso termino todo, o sea, sigue habiendo un rechazo interior que ahora suscita que hay los sangaristas que en su gran mayoría están del bando opuesto a esta comisión y que son los que pagan las despensas, con las que se paga al jefe de aeródromo, el mantenimiento, el gasoil, los impuestos, la luz, y todo lo que tiene que ver con que el aeródromo funcione y siga vivo, ahora, digamos, dicen, bueno, escuchame, es muy sencillo, o nos sentamos a hablar y solucionamos esto, o nos vamos a pagar más las despensas, que era una cosa lógica que se veía que se venía. Bueno, todo esto crea una situación adentro del aeródromo, digamos, por un lado hay gente que directamente da una sensación de ignorancia hacia los problemas que tiene el aeródromo, otros directamente que no les importa, o sea, yo total vengo, hago lo mío y me voy, total de lunes a viernes no estoy acá, y hay gente que no, que, o sea, yo inclusive soy un tipo que, digamos, me molesta esta situación y, digamos, creo que no es tan difícil solucionarlo, o sea, no estamos hablando de que no hay ningún problema de causas penales y nada por el estilo, esta es una situación netamente institucional y creo que, como todas las cosas de gente civilizada con que se sienten a charlar, las cosas solucionan, cosa que no está ocurriendo y sinceramente no sé por qué no está ocurriendo, o sea, no tengo, no, no, yo personalmente y mucho de gente que está alrededor mío, con los que tenemos afinidad y que somos viejos dentro de la, no solamente viejos de edad, sino viejos de socios dentro del aeródromo, no entendemos por qué esto nos llega a una solución.